Hemos hecho presidencia en Cimití, buscando hacer seguimiento a este homicidio múltiple que se presentó en zona rural del municipio de Cimití, con mi general Zapatello. Zapatello y ustedes que hicieron presencia en este Consejo de Seguridad, hemos establecido una ruta de acción para lograr investigar y esclarecer este homicidio múltiple, pero sobre todo dar captura con los responsables. A este lugar llegó un equipo élite de investigación de homicidios múltiples, también con laboratorio de criminalística de inteligencia. Esperamos en los próximos días estar dando captura a los responsables que cometieron este triple homicidio. Le dije a la ciudadanía que nos den información efectiva para poder esclarecer rápidamente este triple homicidio, no sin antes decirles que ofrecemos recompensa en casos de homicidios múltiples o información efectiva que nos ayude a desarticular bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la minería legal y por supuesto a aquellos grupos organizados delincuenciales que desestabilizan la seguridad en esta región del país.